La movilidad internacional de estudiantes se ha visto afectada por los cierres de las fronteras y las restricciones de los diferentes países. Sin embargo, algunos estudiantes aún se encuentran en el extranjero. Este programa pregunta por sus vidas, sus vivencias y su vuelta a casa. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Sábado 14 de noviembre, 6 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.